Bueno, vamos a continuar con una clase en la que vamos a explicar, o vamos a hablar de la tentativa de las fases previas a la consumación del delito, en definitiva de lo que tradicionalmente se engloba dentro del iter criminis. Evidentemente, hay mucho más material en los materiales docentes y, por supuesto, en los manuales recomendados de la asignatura, que en particular, en este caso, habría que revisar antes de estar preparados para la evaluación de la misma. Tradicionalmente, se habla de iter criminis como un proceso. El camino del crimen, que no es una magnífica película que después se hizo el camino del samurái, etcétera, etcétera, sino que se habla de iter criminis como el camino desde la fase interna, desde la propia ideación del delito, hasta la propia consumación del delito. El derecho penal tiene especial importancia la consideración de desde cuándo se puede sancionar el hecho delictivo. Cuando nosotros establecemos en un tipo penal un comportamiento delictivo como un comportamiento punible, se define un injusto penal, la pregunta es si se pueden sancionar lo anterior a que se realice aquello que completamente ha sido definido como injusto. Se habla de la fase interna dentro del proceso delictivo de dos fases, de la fase interna y de la fase externa, y se dice que en la fase interna habría como, digamos, tres fases, la ideación del delito, no la deliberación y la resolución criminal. En principio, esto tiene o podría tener importancia en relación con la punición de los elementos anteriores si es que la fase interna fuera relevante penalmente, pero desde el momento en que consideramos que la fase interna no lo es, es decir, no se puede castigar el pensamiento, que si estamos entre la ideación, la deliberación o la resolución criminal, en principio no es relevante, aunque después con determinados, digamos, actos preparatorios es posible que se exija alguna de estas fases, en concreto la resolución criminal. Pero en principio, como digo, por el principio del hecho, por el principio de lesividad también, se exige que haya una exteriorización del pensamiento y, por tanto, que ya estemos ante un hecho para poder castigar un comportamiento delictivo, ¿vale? Por tanto, lo que interesa realmente es la fase externa y también de forma, en mi opinión, complicada, se ha distinguido en la fase externa entre tres fases, la preparación, la ejecución y la consumación. Digo complicada porque precisamente la dificultad estriba en determinar cuándo hay preparación y cuándo ya hay ejecución y cuándo hay ejecución y cuándo hay consumación. Y también complicada precisamente porque es discutible que sea fase externa la preparación. Está claro que es fase externa todo lo que es el delito. Y el delito va a ser la ejecución y la consumación del mismo. Ya incluso plantearnos por qué, si el delito, es decir, exige un determinado injusto, por qué se castiga algo antes a que se produzca ese injusto, ya nos va a exigir plantearnos, es decir, una fundamentación de eso. Pero incluso entonces por qué se puede castigar algo que, es decir, por mucho que sea externo, no tiene que ver con el delito. Hay muchos actos externos que no son ejecución del delito. Entonces, ¿por qué castigar actos externos que no son o forman parte del delito? En todo caso, cuando se habla de la fase externa, en realidad de lo que se habla es de tres momentos que van a tener repercusión penal, pueden tener repercusión penal, que son la consumación del hecho, la tentativa y los actos preparatorios punibles. Los actos preparatorios punibles pertenecen a la preparación del delito, la conspiración de la proposición de la provocación y alguno más, si es que está regulado penalmente, como podría estarlo en la apología, etc. En algunos ordenamientos jurídicos, la ejecución sería ya la tentativa, sería la tentativa porque no es la consumación, es ya el inicio del hecho, el hecho está siendo ejecutado, pero no está consumado, y la consumación sería efectivamente la realización completa del injusto exigido por cada tipo penal de que se trata, ¿vale? La pregunta, en todo caso, y como decía, es, la pregunta esencial es, ¿por qué y por tanto cuándo y por tanto cuáles castigar conductas que no lesionan el bien jurídico? O, en otros términos, que no niegan la norma, tal y como ha sido definida por el ordenamiento jurídico. O, en otros términos, que no realizan el injusto completo exigido por el tipo penal. Pues bien, aquí tenemos tres teorías básicas, tres tipos de teorías. Las teorías subjetivas, las teorías objetivas y, finalmente, las teorías mixtas. Bien, las teorías subjetivas se basan, pues evidentemente, en consideraciones atendentes a lo subjetivo. Básicamente, parten de la idea de que ya ha sido manifestada. Estamos preguntándonos todo, es decir, parte de la pregunta, ¿por qué se pueden castigar conductas que todavía no producen la lesión del bien jurídico protegido? Y nos estamos preguntando muy especialmente por los actos preparatorios, pero, en el fondo, también nos estamos preguntando por la tentativa. Es decir, también estamos porque, en última instancia, repito, el tipo penal ha exigido un injusto concreto. Pues bien, las teorías subjetivas, que básicamente vienen del positivismo italiano, aunque se han extendido después en otras liberaciones por parte de algunos autores alemanes y por parte, incluso en su momento, de algunos autores españoles, parten de la idea de que ya se ha manifestado la voluntad contraria a la norma. Es decir, cuando se inicia el hecho, sale de la fase interna y se inicia en la fase externa, ya se ha manifestado esa voluntad. Frente a ello, las teorías objetivas, lo que establecen, básicamente, es que es necesario, para poder castigar, es necesario que ya exista una lesión o una puesta en peligro del bien jurídico protegido. Las consecuencias político-criminales que tienen son muy diversas. Incluso si esto lo viéramos como un camino, desde la exteriorización de la voluntad a la lesión del bien jurídico protegido, en realidad podríamos ver ya cuál es la expresión de la consecuencia político-criminal. Y es que las teorías objetivas establecen que puede castigarse por aquí, mientras que las teorías subjetivas ya están aceptando la posibilidad de castigar incluso por aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya existe una voluntad contraria al derecho. Por tanto, hay una ampliación de los actos ejecutivos punibles. Es decir, lo que se puede castigar es mucho mayor porque simplemente hay que manifestar, es decir, esa voluntad de producir el comportamiento delictivo ya, por tanto, se podría castigar si precisamente simplemente el fundamento es que haya una voluntad o una manifestación de la voluntad contraria. Por otra parte, la punición de la tentativa y la consumición, si, por ejemplo, para acabar con el tic que tiene en la pierna don José Poveda, es decir, yo me abalanzo sobre él, antes de que yo me abalance, ya existe, es decir, la misma voluntad contraria a derecho manifestada. Si lo relevante no es la puesta en peligro del bien jurídico protegido, sino que es la voluntad manifestada, ¿por qué tiene que existir alguna diferencia punitiva entre el hecho consumado y el hecho intentado? ¿Se entiende? Lo que pasa es que también, si eso realmente es así, ¿por qué tiene que haber alguna diferencia entre el hecho intentado y el acto preparatorio cuando la manifestación de la voluntad, a lo mejor porque ya es más explícita? En todo caso, es decir, el tipo que dispara y falla merecería exactamente la misma pena que el tipo que dispara y acierta, conforme a esta visión puramente subjetiva. Además, la tentativa absolutamente inidonia, habría que determinar cuál es, que es quizá lo complicado, después hablaremos de ello, pero muy poco, porque tenemos aquí a José Poveda y da miedo, con sus cosas sobre la teoría absolutamente, perdón, la tentativa inidonia, como digo, también sería totalmente punible. Es decir, toda tentativa, en realidad, sea idónea o inidonia, sería punible en cuanto manifieste una voluntad del sujeto hacia la realización del delito. Las consecuencias político-criminales de un mantenimiento de una teoría objetiva pura serían, en primer lugar, la impunidad de los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque si no hay ejecución, inicio de la ejecución, si interpretamos la ejecución como puesta en peligro exante del comportamiento delictivo, si no hay ejecución, no se puede castigar nada, no existe injusto. Evidentemente, también, conforme a esa teoría, habría una menor punición de la tentativa respecto a la consumación. ¿Por qué? Porque, en última instancia, no es el mismo injusto el realizar el peligro exante que el que se manifieste el peligro exposto en el peligro exante, y, por tanto, es decir, el injusto es menor. ¿Se entiende? Bien, y, por último, habría impunidad de la tentativa absolutamente inidonea, porque si es absolutamente inidonea, es decir, si una perspectiva exante nunca ha tenido posibilidad de producir el daño, entonces, es decir, no ha habido realmente un peligro y, por tanto, sería impune. Por eso, en la actualidad, en la actualidad, la mayoría de las, digamos que la mayoría de los ordenamientos jurídicos y también la mayoría de la doctrina apuesta por una concepción mixta, ¿vale? La concepción mixta, sin embargo, es decir, y concretamente la teoría de la conmoción, en mi opinión, es decir, tiene un fundamento discutible, y yo no entraría en una explicación fundamentadora a partir de ahí. La cuestión de que la voluntad delictiva sea el fundamento, pero esté limitada por exigencias objetivas, también, es decir, es discutible. En mi opinión, en la actualidad, el fundamento básico de los actos de la punición de determinados actos preparatorios y de la tentativa, estriba, básicamente, en que hay comportamientos en los que todavía, es decir, desde una perspectiva objetiva, tienen un riesgo o un peligro, o conllevan un peligro distinto a otros, pero que desde una perspectiva de negación del derecho ya conforman la negación que la sociedad estima necesaria para la punición. El límite debe ser, evidentemente, el peligro, el límite debe ser la valoración de que el comportamiento corresponde a aquello que el legislador quiere evitar, pero es cierto que hay comportamientos delictivos, especialmente, en los que se confirma ya una voluntad, digamos, de negación por parte de los sujetos, en los que ya existe, es decir, esa negación suficiente para que el ordenamiento jurídico sancione. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto? Los criterios objetivos para los actos preparatorios y actos ejecutivos. Castigar completamente la preparación, la provocación y la conspiración para cometer cualquier delito sería entrar, básicamente, en una concepción subjetiva. Sin embargo, si lo que establecemos es, en determinados delitos concretos, en determinados delitos concretos, que representen una peligrosidad, por lo menos desde una perspectiva social muy alta, pero en los que no podamos decir que haya iniciado la ejecución, pero ya había una preparación lo suficientemente peligrosa, pues entonces, es decir, eso puede ser castigado. ¿Qué significa criterios objetivos para los actos preparatorios? Pues, por ejemplo, la conspiración para cometer delito implica que la tesis de que cuando son varios los sujetos que se reúnen para cometer un delito y está definido el delito, existe más posibilidad de que el mismo se cometa que si es uno solo. Si nosotros establecemos criterios objetivos, pues estamos yéndonos, digamos, no aquí, pero nos estamos yendo a un punto intermedio en el que, es decir, ya existe cierto riesgo, aunque todavía no existe la ejecución del injusto. Esto, como digo, sigue siendo discutible y sigue mereciendo, en mi opinión, una revisión de la punición o del fundamento de punición de los actos preparatorios, que, por otra parte, no es posible en una clase de estas características. El tema de la pena de tentativa también implica que yo creo que sigue siendo esencial incluir el desvalor de resultado, creo que no es lo mismo intentar matar que matar, creo que la negación de la norma es distinta, pero es cierto que hay que revisar la importancia que tiene, es decir, conforme a lo que el sujeto ha hecho y a la distinta negación que el sujeto ha hecho. Por lo tanto, toda la distinción de tentativa acabada, tentativa inacabada, las diferencias de pena conforme a la ejecución del hecho, siguen resultando aceptables. Y en cuanto a la tentativa inidonia, sobre eso podemos hablar después, pero una posición mixta tiene en cuenta que independientemente de que en determinados casos es posible que desde una perspectiva objetiva no hubiera posibilidad de cometer el delito, desde una perspectiva exante, el sujeto puede actuar con los conocimientos que para cualquier otro sujeto de la sociedad le representan que está realizando algo que en principio sería injusto. Y creo que no resulta lógico, aunque es cierto que en ese caso no existe una lesión potencial del bien jurídico protegido desde una perspectiva real, creo que en ese caso resulta, digamos, socialmente inadmisible no castigar esos comportamientos delictivos. Ahora vamos a verlo ya para cada uno de esos. En principio es cierto que el derecho penal español estaría cerca de aquí, pero también en realidad incluye partes de una concepción mixta. Como digo, a partir, dependiendo de la interpretación que se haga de la tentativa irreal. Y esto además, es decir, la impunidad de los actos preparatorios no es cierto. Esto en realidad estaría más en los criterios objetivos de los actos preparatorios ejecutivos. Bien, vamos a hablar ahora de la diferencia entre la preparación y la ejecución. ¿Vale? En principio la tipicidad establece que la línea es esta. ¿Vale? Cuando se da comienzo a la realización de un hecho típico es cuando ya hay ejecución del hecho. ¿Vale? Cuando se realizan actividades externas dirigidas a facilitar su realización ulterior se está antes de la realización del hecho. Esto tiene especial importancia en el caso de la participación delictiva. No sé si os acordáis que una de las principales teorías que explica la teoría de la participación delictiva, la de Jacobs, dice que aquí está la clave. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde vamos a castigar cuando se ha consumado el hecho como cómplice o como cooperador a personas que han intervenido aquí. Imaginadmos el tipo, por ejemplo, que da el mapa, que facilita el mapa del banco en el que se va a robar, tres meses antes de que se produzca el robo y de que lo preparen bien. Esa persona va a ser considerada cómplice, ¿sí o no? ¿Vale? Podríamos discutir si cooperador necesario cómplice, pero en todo caso, es decir, puede ser considerada partícipe, se actúa con conocimiento de que eso, el mapa, se va a utilizar para un robo, etcétera, etcétera, y con eso se integra en ese proceso de decisión directiva y en ese injusto en que consiste finalmente el robo que realizan, ¿vale? Y sin embargo, él ha realizado una actividad cuando todavía no había, no se había iniciado la ejecución del hecho. ¿Se entiende esto? ¿Cómo es posible, entonces, que haya responsabilidad por un injusto cuando se realiza algo anterior? Porque en realidad, en el hecho de participación, esa integración puede ser anterior a el hecho, pero adquiere sentido cuando se ejecuta finalmente por parte del sujeto. Precisamente por eso, es decir, se exige accesoriedad en la participación y sólo hay participación, por lo menos en el delito, en grado de tentativa. ¿Vale? Si no hay tentativa, lógicamente, no hay participación porque no hay injusto, principio de accesoriedad limitada. Esta fase, que es la fase de preparación del delito, ¿vale? En principio, como digo, no merece responsabilidad porque no se ha dado comienzo a la ejecución delictiva, ¿vale? La consumación es cuando se realizan todos los actos del tipo injusto, entonces es cuando se entiende consumado. En la ejecución, se inicia la ejecución, todavía no hay lesión del bien jurídico, o en otros términos, no hay la realización del injusto completo, el injusto no se ha realizado de forma completa todavía, pero sí hay una apuesta en peligro. Eso es, precisamente, la tentativa. ¿Entonces, en los delitos que exigen una apuesta en peligro, no habría tentativa? ¿En los delitos que exigen una apuesta en peligro, habría tentativa, sí o no? ¿Por qué no? Porque no puede darse ningún... Imagínate que exigen un resultado de peligro. Por ejemplo, conducción temeraria que exige poner en peligro concreto la vida o salud de alguna persona. ¿Que habría la tentativa? Si a la rompe el coche no se... No lo tengo claro yo. ¿O los van a atropellar a alguien? ¿Cuándo va a atropellar? No. Si va a atropellar a alguien, me estás hablando de un delito de resultado. Si hablas de conducir temerariamente, ¿cuál sería la tentativa de la conducción temeraria? Un comportamiento no peligroso. Es decir, en efecto, tú lo has dicho bien, la mayoría de los delitos de peligro, los delitos que exigen realmente lo que exigen un peligro, es decir, si exigen un peligro, lo anterior no es un comportamiento peligroso ex ante. Y por tanto, es decir, no lo puedes castigar. ¿Vale? Por tanto, por eso, es decir, prefiero, antes que hablar de delitos de actividad y delitos de resultado, centrarnos en el injusto que exige cada uno de los delitos. Y en los delitos de peligro, es decir, la tentativa en principio no es punible. Es decir, otra cosa es que en realidad el peligro no sea un peligro en sí mismo, sino la lesión de un determinado bien, pero que hemos convertido en un bien abstracto. Es decir, que sea un peligro para un bien concreto, pero que el bien abstracto merezca la punición del acto anterior. Dependería del caso. Pero lo normal es que el delito de peligro, la conducta anterior, no sea una conducta peligrosa ex ante. ¿Vale? La preparación, por tanto, es decir, no ha empezado la ejecución, pero es posible que haya, específicamente, determinados supuestos establecidos para un delito que permitan la punición de los actos preparatorios. ¿Vale? Esos son los actos preparatorios punibles. Bien, hablando de los actos preparatorios punibles, por tanto, de la conspiración, de la proposición, de la provocación y de la apología para cometer delitos, que son los tradicionalmente denominados actos preparatorios, son, es decir, formas previas a la ejecución del hecho. Hay que decir que hoy en día hay muchos tipos penales que son, en realidad, actos preparatorios punibles tipificados. Por ejemplo, los delitos contra la propiedad intelectual, el que posea determinado buena estafa, el que posea material encaminado a la realización delictiva. Eso es la punición de un acto preparatorio punible. Lo que pasa es que el tipo penal ya es la conducta y, por tanto, se ha adelantado la punición. ¿Os acordáis en los delitos de peligro que lo que estamos haciendo es adelantar la punición? En última instancia, la tendencia en la que estamos actualmente, desde una perspectiva legislativa, de política legislativa, es que si nosotros tenemos un delito de lesión, un delito aquí, que castiga la lesión del bien jurídico, por tanto, exige para la consumación la lesión del bien jurídico, en la tentativa de ese delito, solo podemos castigar la tentativa de ese delito porque esto es el peligro para ese delito. ¿Vale? Lo que pasa actualmente es que hay una tendencia a ampliar y directamente se regula la tentativa, a veces la tentativa imprudente como delito. Por ejemplo, la conducción temeraria es, en el fondo, una regulación expresa de una tentativa imprudente. Incluso, es decir, se castigan determinados comportamientos anteriores que señalan el peligro abstracto, como sería realizar un comportamiento ya directamente ex ante peligroso, independientemente de que ex post produzca un peligro o no, conducir bajo los efectos del alcohol. E incluso, a veces, se castigan actos anteriores como delitos obstáculo, es decir, como es el caso de la negativa al sometimiento de la prueba de alcoholemia. Es decir, ¿qué pasa? Que yo quiero castigar al que se castiga, perdón, al que comete el delito bajo los, conduzca bajo los efectos del alcohol, pero muchas veces la gente se me niega. Entonces, cojo y creo un delito que es un delito de desobediencia en el que castigo el que te niegues. Aunque no haya peligro, no, te castigo y además te castigo con más pena. Así la gente no se niega. E incluso, ya directamente voy a castigar el delito, es decir, el conducir un comportamiento inocuo, pero que desde una perspectiva administrativa, como es, es decir, conducir sin permiso. Representa la negación y además lo necesito para que tenga sentido el sistema administrativo del carnet por puntos. Todo esto lo explicaremos mejor en la parte especial, pero en última instancia lo que esto significa es que hoy en día los actos preparatorios se regulan como actos consumados. Ahí ya no se puede hacer nada. La tendencia es, por ejemplo, la estafa, es decir, o los delitos tributarios de llevar doble contabilidad. Llevar doble contabilidad vendría a ser un acto preparatorio del delito, pero, es decir, ya no quiero demostrar, volvemos a lo de la prueba, no me espero aprobar el FAO de tributario, te voy a castigar directamente ya con que lleves la doble contabilidad. Bueno, veremos si lo castigan en algún caso que hay ahora por ahí. Pero, en todo caso, es decir, formas previas a la co-delincuencia en el hecho consumado, fundamento, especial peligrosidad que encierra la implicación de otras personas en el proyecto criminal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que para cerrar la, digamos, cerrar de alguna forma, para cerrar de algún modo esa mezcla entre las teorías objetivas y las subjetivas, esa exigencia de elementos objetivos es, por ejemplo, es decir, exigir que haya momentos, es verdad, sí, exigir que haya momentos de peligro, por ejemplo, derivados del hecho de que cuantas más personas hay implicadas en el proyecto criminal, más posibilidades hay de que el mismo se ejecute. En el caso de la conspiración, por ejemplo, pues la fundamentación es una coautoría anticipada, una coautoría anticipada significa que, es decir, lo que hay es un conjunto de sujetos que van a cometer el delito, pero nosotros castigamos precisamente antes de que se produzca la consumación. En la proposición sería de efecto una inducción frustrada, teóricamente, es decir, la tentativa se tiene que, la inducción se tiene que producir de forma completa. ¿Qué pasa cuando yo realizo mi inducción pero el delito finalmente no se consuma? Pues eso es lo que sería de alguna forma la proposición delictiva. Con la provocación en la apología pasa parecido. La apología, sin embargo, tiene un fundamento bastante discutible. La provocación sería, es decir, la instigación al delito cuando yo provoco que varios o creo una determinada conciencia y por tanto un determinado riesgo para que se cometa el acto delictivo. La apología, en cambio, está más lejos. La apología, y sobre todo está más lejos, sí, como en alguno de los tipos penales que existen actualmente, lo que yo castigo simplemente es pues una determinada no sé, forma de pensar. Es decir, por ejemplo, el no negar o el no denunciar el terrorismo o no condenar determinados actos delictivos. Eso es, en última instancia, está más cerca de la fase interna y de la absoluta ausencia de riesgo que de otras cosas. En todo caso, sobre esto vamos a pasar, esto lo dejamos, lo que me interesa ya es ir a cada una de las figuras en concreto. La conspiración. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Si os dais cuenta, es decir, es la punición anterior a la propia ejecución del delito, anterior a la tentativa, y es por tanto discutible, es decir, porque es discutible que exista ya un riesgo. Como digo, el fundamento desde una perspectiva del legislador es que no le parece tolerable en el momento en que yo pueda detener a esas personas tener que esperar a que exista el peligro para el bien jurídico protegido. ¿Una persona solo no lo digo es bien? Sí, una persona solo, no, es decir, una persona solo puede decidir y es lo que estaría en la fase interna. Por eso lo objetivamos por medio de la exigencia de que sean dos o más personas. De esa forma exigimos ese elemento objetivo de que hay más riesgo cuando hay dos o más que cuando yo lo he decidido solo. ¿Vale? En realidad, es decir, no me extrañaría a mí que dentro de algún tiempo, es decir, pusiéramos la conspiración existe cuando una persona decide ejecutar un delito. Pero en ese momento habríamos saltado totalmente ya el paso del cogitatio en poena en nemo patitur. Ya habríamos decidido castigar el pensamiento. Aquí hemos decidido que esto no es castigar el pensamiento porque lo han pensado varios y por tanto al pensarlo varios existe más posibilidad de que se ejecute. Yo sigo insistiendo en que esto merecería una reflexión mayor pero que esa reflexión evidentemente no se puede tener aquí. Una coautoría anticipada no es necesario contribuir como coautor. Esto no lo voy a explicar porque es más complicado. En todo caso, tienen que concurrir dos o más personas que reúnen las condiciones para ser autores y tienen que tener una resolución ejecutiva. Es decir, realmente tienen que estar ¿os acordáis de las tres fases en la fase interna? ¿Vale? Pues tienen que estar en la tercera. Tienen que tener ya la decisión firme de cometer un delito concreto. ¿Vale? Esto es lo que significa sobre todo en que todos coautores lo que significa es que no cabría que uno le dice oye, ¿tú me prestarías el arma si decido matar a otro? Sí. Eso no sería es decir, conspiración porque dar el arma no sería coautoría. No sé si me explico. ¿Vale? Tiene que ser que ¿matamos a fulano? Sí. ¿Vale? ¿Tú qué haces? No, yo me quedo en casa. No, tío, cabrón. No, eso no sería. ¿Vale? No, yo vamos y sí, yo consigo la información entonces sería que todos pudieran ser declarados autores. ¿Vale? La proposición pasando muy por encima evidentemente pero con la información básica que necesitáis existe cuando el que ha resuelto cometer el delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. Si os dais cuenta la diferencia entre la conspiración y la proposición ¿cuál es? No, eso no como decisión de los coautores. En realidad es decir podríamos decir que la conspiración exige que varios lo cometan como coautor y aquí que sea uno el que haya resuelto cometer el delito esta es la excepción que aquí estamos castigando la intención sí, de nuevo castigamos la intención pero ¿cuándo? Cuando la exterioriza invitando a otros a ejecutarlo. Ahora no es necesario que ellos decidan ejecutarlo porque si deciden ejecutarlo ¿qué sería? Conspiración ¿se entiende? ¿Eh? Sí, es casi un paso anterior en efecto eso es casi un paso anterior es decir en el momento en que yo he decidido voluntad cogitación ¿vale? Pero te digo oye ¿y si lo hacemos? ¿y si matamos a tú? Pero eso supone que no sería ¿eh? ¿Ella sería el cómplice? Si lo tenemos aquí muchos y ella no lo hace entonces sería gente Bueno, dependiendo de lo que pasara podría ser cómplice podría ser que fuera ella la autora y a lo mejor yo el inductor porque en realidad es posible que al final la que lo mate sea ella es decir y sin embargo yo soy el que he hecho en hacer la idea criminal y los dos respondemos con la pena de autores pero en realidad yo soy participe y autora pero lo que nos interesa no es tanto ahora eso como comprender ¿vale? que es decir en realidad es una invitación a participar en el delito o a ejecutarlo ¿vale? esto da un poco igual ¿vale? Pero supone que ya cometió el delito ¿no? ¿Cómo? ¿Premató el delito? No, la proposición existe cuando el que ha resuelto ha resuelto cometer el delito invita a otras personas a ejecutarlo ¿vale? lo he decidido lo puedo haber decidido el solo yo es decir ¿vale? estoy resuelto a cometer el delito tiene que ser un delito no es una falta ¿vale? y te invito a participar aquí es decir de nuevo la invitación a participar tiene que ser no la invitación a consígueme el arma sino invitación a o bien que él ejecute el delito o bien a que lo ejecute conmigo ¿vale? ¿se entiende? esto es medianamente importante porque es decir en los casos del examen final siempre hay muchos sujetos por ahí ¿vale? vas a necesitar como unas 15 horas para resolver el caso ¿vale? siempre hay un tío que dice oye ¿qué he pensado? ¿vale? bien y finalmente tenemos la provocación la provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta la radiodifusión y cualquier otro medio de eficacia semejante ¿eh? se nota en qué época estuvo hecho esto imprenta radiodifusión la piedra bien que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas a la perpetración de cualquier delito quería hablar ya de la apología lo hacemos después en todo caso ¿cuál es la diferencia con las anteriores? ¿hay una resolución delictiva? ¿hay una resolución delictiva por parte del sujeto? no no hay una resolución delictiva no es que el sujeto ha decidido cometer el delito es que que incita a otros a que lo cometan ¿vale? ¿y esto no entraría en contradicción con la libertad de expresión? ¿el salto del congreso sería la manera en que lo bueno no lo sé tendría que ver el caso que eso es lo que se dice pero evidentemente de lo que se está hablando es de una incitación a una actividad delictiva ¿por qué esto puede ser punible? ¿por qué? es decir no según considera el legislador no entra en conflicto con el principio de libertad de expresión porque se utiliza un medio de eficacia es decir colectiva en este caso no es oye hay que entrar al congreso y matar a un diputado eso es decir hay que ¿por qué no haces eso? eso no es una inducción en sí podría ser una inducción en el caso de que una persona es decir decida finalmente cometer el delictivo se hacen hacer la voluntad criminal por medio de un comportamiento que realmente tenía la capacidad para integrar esa decisión delictiva crear esa decisión delictiva en el sujeto que la realiza en este caso se realiza sobre una colectividad de personas es decir la inducción frustrada no vale sino que tiene que ser inducción en este caso sobre una colectividad de personas ¿vale? si eso en una colectividad puede valer mediante un medio público y lo más importante y esto es lo importante tiene que ser una incitación directa a realizar uno o varios delictos en concreto acabemos con los políticos no vale no vale ¿eh? hay que matar a los españoles que han entrado en el pueblo vasco y están no sé qué no sé cuántos entre ellos o los periodistas que difunden el mensaje tal 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 ahí ha habido condenas de incitación ¿por qué? porque es directa ¿vale? es directa a realizar uno o varios delitos en concreto acabar con el enemigo es demasiado abstracto pero si me identificas quién es el enemigo ya hay una incitación concreta a cometer el delito ¿me explico? no es fácil de establecer la diferenciación pero sobre todo menos fácil es establecer la diferenciación con lo que es la apología es apología a los efectos de este código la exposición ante una concurrencia de personas o por medio por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor la apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancia construye una incitación directa a cometer un delito ¿esto qué significa? que en realidad en el código penal no castigamos la mera apología sino que sólo se castiga la provocación y sólo cuando esté específicamente regulada la apología sería anterior la apología sería la exposición de las ideas pero no concretamente la incitación a la comisión delictiva ¿se entiende? se exige para que haya sanción de este acto preparatorio que sea una forma de provocación a la perpetración de un delito concreto ¿no ha sido el acto de la leyenda? ¿existe algún delito en el código penal? no recuerdo ahora el precepto pero existe uno de los preceptos que castiga precisamente una forma muy similar a lo que sería una apología sí y existen otros preceptos en el código penal que podrían estar cerca de la sanción de los pensamientos ¿se entiende lo que es la provocación para cometer delito? ¿se entiende? bien la conspiración proposición y provocación por tanto es decir en los tipos en los que estén regulados en los delitos de terrorismo por ejemplo es decir están regulados la conspiración la proposición la provocación el homicidio bla 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 las formas preparatorias en los delitos en los que esté regulado expresamente se pueden castigar pero si no solo se castiga cuando haya ejecución de derecho y cuando se inicia la ejecución de derecho con la tentativa ¿vale? antes del código penal del 95 existían dos figuras el delito intentado y el delito frustrado no sé si os suena de algo en la actualidad lo que ha sucedido es que la tentativa digamos se ha ampliado y ha acogido digamos a la propia frustración en realidad no hay mucho cambio porque la frustración tenía una diferencia de pena pero la tentativa también tiene una diferencia de pena según el grado de ejecución del delito etcétera etcétera ¿vale? que generalmente se relaciona aunque estrictamente el código penal no establece ese criterio de diferenciación con la tentativa acabada y la tentativa inacabada aunque no lo hagan de alguna forma se asume por parte del tribunal supremo que la tentativa acabada generalmente pues tiene una reducción de un grado la tentativa inacabada puede tener una reducción de hasta dos grados bien hablemos de la tentativa de la parte objetiva y de la parte subjetiva de la tentativa la tentativa digamos tendría tres elementos dos elementos positivos y un elemento negativo los elementos positivos son la parte objetiva y la parte subjetiva el elemento negativo es que no tiene que haber un desistimiento ¿vale? los elementos positivos la parte objetiva ¿qué es la tentativa desde una perspectiva de fundamento? ¿qué es? empezar a concluir un peligro exante pero no un resultado exante ¿vale? la realización del peligro exante ¿vale? tiene que haber una apuesta en peligro ¿eh? una apuesta en peligro tiene que ser una apuesta en peligro real es decir en la inmediatez temporal en el momento es decir por eso ya hay comienzo de la ejecución porque estamos definiendo el convencio de la ejecución como la realización de la apuesta en peligro ¿eh? por tanto es autológico ¿vale? tiene que haber adiós una ejecución por tanto es una ejecución parcial ¿vale? y no se realiza completamente en injusto ¿cuál es la parte subjetiva? la parte subjetiva es la resolución de consumar el delito dirigido a la realización de la totalidad de los elementos del delito consumado ¿esto qué significa? significa que aquí está tiene importancia la dirección de la voluntad o la intención significa que lo que realmente aquí tiene importancia es que el sujeto tiene conocimiento y actúa de que con su actuar se va a producir y que por tanto es decir forma parte de la imputación del sujeto esa voluntad o ese control sobre lo que va a hacer que en efecto se produzca un resultado es decir no sólo tiene que haber un conocimiento del riesgo que yo estoy ejecutando sino que para aquella tentativa tiene que haber un conocimiento de que ese resultado se va a concretar en la muerte de la persona por ejemplo para diferenciar la tentativa de lesiones de un homicidio consumado ¿vale? atendiendo con los criterios de atribución es decir atendiendo a el arma que utiliza el lugar donde realiza el ataque etcétera si el ataque se realiza aquí nosotros estamos diciendo que el sujeto se dirigía a la realización de la totalidad de los elementos del delito de homicidio ¿por qué? porque el sujeto en el momento que clava el cuchillo ahí es decir nosotros sabemos que estos dos son todos zonas vitales y que se puede producir la muerte del sujeto por tanto no es necesario que el sujeto desee la muerte no para que la tentativa es necesario que el sujeto se representa que con su acto se puede producir la muerte del sujeto y actúa con conocimiento y con control por tanto actúa con voluntad ¿se entiende? ¿se entiende? Sí vale y entraríamos en el tema de la tentativa en idónea que también como lo explicamos y además estamos muy cansados lo vamos a dejar prácticamente aquí ¿vale? la tentativa en idónea es la tentativa o aquellas acciones que no producen el resultado pero porque desde un primer momento no eran capaces de producirla hay acciones que son capaces de consumación y acciones que no lo son en realidad esto es decir ya es discutible ¿por qué? porque en realidad ninguna acción que sea tentativa es capaz de consumación y desde una perspectiva abstracta es decir es absurdo decir que hay acciones que son capaces de consumación y hay acciones que no son capaces de consumación ninguna tentativa es capaz de consumación ninguna absolutamente ninguna lo que pasa es que desde una perspectiva digamos hipotética hay acciones que desde el punto de vista de la representación que tiene que tiene el sujeto pueden producir el resultado y hay acciones que no eso tampoco nos aporta mucho si en cambio lo que ponemos es el punto de vista de digamos el punto de vista del espectador objetivo o del hombre medio hay acciones que el sujeto cree que pueden realizar pero que el hombre medio diría no pueden producir el resultado y hay acciones que sí que son inidóneas bien por el sujeto que los comete bien por los medios o bien por el objeto el sujeto que los comete yo intento prevaricar bueno yo sí que puedo prevaricar porque soy funcionario público pero José Poveda intenta prevaricar no es funcionario público no puede por el sujeto por los medios por el objeto en realidad la tentativa inidónea es aquella tentativa en la que es decir realmente tal y como se produce la acción no se hubiera podido llegar a producir nunca el resultado aunque el sujeto se plantee que sí en realidad la tentativa absolutamente inidónea es la que plantea más claridad de que es impune el problema estriba en la tentativa inidónea o la tentativa que se denomina relativamente inidónea el supuesto que pusimos en clase que lo hemos explicado muchísimo mejor allí el que pusimos en clase de el hombre que va a atacar a su jefe y este ha muerto podría ser es decir que ha muerto hace tres días que estaba muerto en la cama esa sería una tentativa absolutamente inidónea una tentativa relativamente inidónea es el tipo que va a matar a su mujer su mujer está en el baño el dispara sobre la cama pensando que está allí pero la mujer está en el baño ¿cuál es el fundamento de la punición en este caso de la tentativa inidónea? o el caso que vimos por ejemplo en la sentencia del Tribunal Supremo os acordáis del tipo que saca la pistola no consigue perdón ante la juez consigue coger la pistola del otro y la vacía sobre los dos guardias civiles que están allí ¿os acordáis? las pistolas estaban descargadas pero podían haber estado cargadas ¿se castiga o no se castiga esa tentativa? socialmente sí pero en principio es un sistema es un sistema es un sistema que se mantiene el daño del bien jurídico aunque él no lo sabía pero esa conducta la detecta en la norma sí el tema está en que hay varias formas de fundamentarlo pero desde una perspectiva de negación normativa incluso desde una perspectiva de fundamento de peligro para el bien jurídico protegido se podría decir como dice José Poveda que desde una perspectiva exante cualquier persona en esa situación que ve como alguien coge una pistola, diría que lo que está haciendo es un comportamiento peligroso obstante para el bien jurídico protegido. Pero ciertamente no lo es. Es decir, yo creo que, es decir, desde una perspectiva del mensaje normativo se produce una negación a la norma, tanto desde una perspectiva preventiva como desde una perspectiva incluso de prevención general positiva. En los dos casos la norma lo que pretende es que no se realice la conducta y por tanto creo que cuando realmente represente que ha existido cierto peligro potencial, por lo menos por el hecho de que podrían haber tenido la pistola cargada o podrían haber tenido, es decir, que no, que sea una pistola realmente lo que el tío dispara y que no sea que el tío cree que es una pistola, que es un paquete de Kleenex, en ese caso, es decir, sí que creo que se puede castigar el comportamiento. Y nos queda por ver simplemente la cuestión del desistimiento y arrepentimiento espontáneo, que también lo hemos analizado mucho más en clase, que es la regulación que hace el artículo 16.2, que dice que será exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito en el caso de que desista de la ejecución ya iniciada, o que impida la producción del resultado sin perjuicio de la responsabilidad en la que podría haber incurrido por los actos ejecutados. La mayoría de la doctrina lo que dice es que la tentativa acabada, cuando ya se ha producido todo lo que tenía que haber producido el resultado, aunque el resultado no se ha producido, sería el arrepentimiento espontáneo, el tipo que intenta tapar la vida, que llama realmente a la ambulancia, etcétera, 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 cuando ya ha realizado la agresión que podría producir la muerte. Y la tentativa bien acabada sería el desistimiento, cuando el tipo ha iniciado la ejecución, pero, es decir, intenta evitar los efectos del mismo, el tipo que ya ha puesto la bomba y que entonces empieza a sacar la gente del sitio para que no estalle finalmente si estalla la bomba, por los delitos que fueran ya consumados, es decir, se le castiga, es decir, por las muertes que haya, por las personas que no pueda salvar, se le castiga, pero, pero, por las tentativas de los otros no se le castigaría, ¿vale? El fundamento político criminal, como sabéis y como ya expliqué en su momento, estriba básicamente en intentar dar la oportunidad a aquel que controla las fuentes de riesgo, que puede ser incluso el propio delincuente, de evitar la lesión del bien jurídico, que es la auténtica finalidad, se supone, del derecho penal.